¿Qué pasa si los sicarios no cumplen el perfil Ciudad de México? Por Elia Baltazar, corresponsal de Diario de Yucatán Barra A.E., muchas de las personas recluidas en la cárcel acusadas de cometer asesinatos a sueldo no saben leer ni escribir, afirma la psicóloga Arcelia Ruiz, quien investigó tres años a propósito de su tesis doctoral titulada Personalidad, valores y motivación criminal del sicario en México. Algunos además negaron los cargos y aseguraban que fueron condenados o culpados de manera injusta, afirma la investigadora. ¿Qué pasa si los sicarios no cumplen el perfil criminal? El primero es el psicótico, que en su mayoría provienen de familias criminales de nivel alto, como los hijos de narcotraficantes. Este tipo de sicarios tiene educación media o media alta, lo que le da capacidades cognitivas, de liderazgo y manipulación. Eso coloca rápidamente a estos individuos en puestos altos dentro de las organizaciones delictivas. Son sujetos cuya agresividad es planeada, son mentirosos patológicos, tienen una completa falta de remordimiento y frialdad emocional, subraya Arcelia Ruiz. Son perfiles que pocas veces están en prisión, porque son calculadores y sigilosos, lo que complica su rastreo, añade. Por último está el sicario sádico, un asesino sanguinario que puede matar por gusto y su conducta delictiva está reforzada con el pago. En este no influye de manera directa su situación sociocultural, pues el suyo es un problema afectivo. Un ejemplo de este tipo de perfil es Miguel Ortiz Miranda, el Tyson, un jefe de plaza de la familia Michoacán a detenido en abril pasado, quien asesinó a 15 personas al mismo tiempo, solo para enseñar a nuevos integrantes del cártel cómo cortar las extremidades de sus víctimas. Los perfiles psicóticos y sádicos solo representan 15% de la muestra de la investigación que llevó el CAV Arcelia Ruiz entre 2013 y 2016. La investigadora clara, sin embargo, que hay perfiles combinados. Un sicario marginal o antisocial puede desarrollar rasgos psicóticos o sádicos, tal vez. Es el caso, quizá, del posolero, un hombre que nació en un entorno rural en Huamuchil, Sinaloa, de donde se trasladó a Tijuana en busca de mejores oportunidades para trabajar como albañil. Ahí lo reclutó Teodor García Simental, el Teo, otro sicario del cártel de los Arellano Félix, quien le ordenaba y pagaba por disolver el nazi de los cuerpos. Son sujetos impulsivos, con baja tolerancia a la frustración, generalmente tienen conflictos con figuras de autoridad y gusto por satisfactores. ¡Suscríbete al canal!